Coronan su frente, dos grandiosos puentes Que salvan el río, que baña su vientre Sureña preciosa, de catufa esposa Cabellos de espigas, doradas de sol Paraíso hermoso, de fértiles tierras Bañadas en oro, de arroz al maduro En los surcos de arado y labranza Ven sus hijos crecer la esperanza En las noches desfilan coquetas Por las callecitas, sus mujeres bellas Y se siente en el viento el aroma De flores del parque que adorna la iglesia ¡Gracias! Dios confió en su cuidado Y amparo a la Virgen Morena del Carmen, su santa patrona Para que reinara en el templo sacro Colonial reliquia, legado de Leiva Lleno a creste, suelo de pitaos Herencia de la anza y salvaje bravura Esta guerrera fue su primer nombre Ofrenda de altivo, cacique catufa Saltaña, saltaña Te llevo en el alma Vivo